¿Qué sigue para Kerem y Kansu? Aunque la confesión de Kerem destroza a Kansu, el poder del amor vuelve a unir sus caminos. Sin embargo, les espera una última prueba, el plan de Sureya para enfrentar a las dos familias. Bedía finalmente se convence y es operado, pero su estado sigue siendo muy riesgoso. Mer no puede decirle nada a S. S. sospecha de la situación de Mer y se produce un enfrentamiento entre los dos amantes. Sureya intenta escapar de Element, pero su debilidad por él los une nuevamente. Sin embargo, por muy inocentes que sean estos encuentros, hay alguien que los observa paso a paso. ¿Se enterará Kansu del gran sacrificio que hizo Kerem? Kansu sospecha del comportamiento de Kerem y comienza a seguirlo. Pero esta búsqueda lo enfrenta a una realidad que nunca conoció. Kansu se entera del gran sacrificio que Kerem hizo por él y le devuelve el favor utilizando sus propios medios. Sin embargo, la acción de Kansu convierte a Kerem en el objetivo de Sureya. Ahora Sureya tiene un solo objetivo, separando a Kansu y Kerem. Mientras tanto, Bedía, que lucha contra su enfermedad, debe someterse a una cirugía muy arriesgada, pero no está convencida. Mer intenta estar con su abuela y no hacer que ese sienta nada. En el frente de Levent y Sureya, Kansu hace una visita sorpresa a Levent. Por otro lado, Metin y Levent se enfrentan, pero esto pondrá las cosas aún más difíciles para Sureya. Levent y Sureya están indefensos. Levent declaró su amor por Sureya. Pero la mujer se niega, se levanta de la mesa y se aleja. El hombre se queda con su collar con el signo de infinito en la mano y sus experiencias previas juntas pasan ante sus ojos. Mientras Sureya y Levent piensan el uno en el otro en la playa, Levent arroja al mar el collar que tiene en la mano. Kerem perseguirá su amor. Aunque Kansu elige su amor a pesar de todo, Kerem se encuentra en una gran encrucijada. En este momento, el brutal movimiento de la familia Koran lo pone en una situación aún mayor. Ahora Kerem. ¿Dejará todo atrás y buscará el amor o perseguirá su causa para hacerle pagar por lo que le hicieron? El deterioro de la salud de Bedía deja a Levent en un dilema. Sin darse cuenta de lo que está sucediendo, ese prepara una mesa familiar que nos reunirá a los cuatro para hacer feliz a Levent. Por otro lado, Sureya, que piensa que su relación con Levent conducirá a desastres mayores, toma una decisión muy difícil. Cuando Metin se mete en problemas, los vientos de reconciliación entre Kansu y Kerem se interrumpen. Kansu se pregunta quién denunció a su padre y sospecha de Kerem. Esta duda es el primer paso de un gran enfrentamiento entre Kerem y Kansu. Por otro lado, el interés de la revista por este escándalo afecta profundamente la relación entre Mer y S. Una decisión repentina tomada por Mer cambia el equilibrio entre Bedía, Mer y S. Sureya paga ahora el precio de la guerra entre Levent y Metin. Es hora de que Levent y Sureya afronten un enfrentamiento que determinará el rumbo de su relación. El amor de Kansu y Kerem Kerem está en peligro. Cuando Sureya se da cuenta del juego de Kerem, el amor de Kansu y Kerem corre gran peligro. Sureya inicia un juego de venganza que golpeará a Kerem cerca de casa. Sin embargo, mientras tanto, Kansu y Kerem, quienes ayudaron a la gran sorpresa de Mer para S, ya comenzaron a acercarse nuevamente. En medio de toda esta guerra, ha llegado el momento de la decisión para Kerem. Esta decisión hace que Kerem forme una alianza sorpresa. El resultado de esta alianza golpeará como una bomba a la alta sociedad en la ceremonia inaugural de Oliva y obligará a todos a elegir un bando. Es poco probable que la ira de Sureya disminuya. Después de ver a Kerem y Sude besándose, Kansu se enfrenta a Kerem. Cuando Kerem le dice que la ha olvidado, ella queda devastada. Al día siguiente impide que Sude entre en el almacén del Corán. Te veré en Oliva con tu amante, dice. Cuando le dio a entender a Kerem que los dos eran amantes, Kerem dijo. Sí, somos amantes. Él dice, ellos discuten. La pareja se sorprende cuando Bedia los invita a desayunar por la mañana. Pero al llegar a casa se topan con un cóctel acompañado de una orquesta. La señora Bedia constantemente insulta e insulta a S. La niña pierde la paciencia pero permanece en silencio. Hasta que llegó a casa y vio que Mer lo había sorprendido tirando sus pertenencias rotas. En particular, el asiento roto era el de su madre y el niño sin saberlo, la expulsó de la casa. Ese no puede soportarlo más y le dice a Mer, se acabó. Mer quiere hablar con Kerem sobre sus viejos tiempos y sus problemas pero Kerem no lo escucha. Actúa como un cazador. Cuando no contesta su teléfono en un momento en el que no está contento, Mer, que ya está borracho, culpa a su abuela. Aunque hace muchas cosas para ganarse el corazón de ese en el trabajo, no puede lograrlo. La chica está decidida. La tensión entre Levent y Metin continúa. Aunque Sureya sospecha del conflicto entre los dos hombres, le cree a Levent porque no dice nada. Cuando Sureya dice que los muebles de la casa le recuerdan a Khan y quiere mudarse, Metin acepta de inmediato. También patrocina a Sureya, que ha sido expulsada de la presidencia de la asociación. Los padres de Kerem van a trabajar a la nueva casa de Sureya. Cuando ven a la mujer, rechazan el trabajo con una excusa y rezan para que Kerem los escuche. La señora Bedia llega al holding Koran y habla con Metin y Oliva sobre la devolución de sus acciones. Cuando dirige a la mujer hacia Kerem, la mujer se sorprende. Kerem le dice que no a la mujer con gran placer. Mientras Sude llama a Beguam desde el teléfono de Oliva, Kansu escucha la conversación. Vuelve a presionar la búsqueda para descubrir quién envió a Sude allí, para crear un conflicto entre ella y Kerem. Se sorprende cuando escucha que la voz frente a él pertenece a su hermana. Se enfrenta a su hermana. Él y su hermana se dicen cosas muy malas y Kerem también escucha algunas de ellas. Kerem se acerca a Beguam después de la pelea. Primero van a comer y luego a beber. Beguam le cuenta a Kerem un gran secreto sobre su padre. Se trata del fondo para sobornos que le dio a mucha gente. La señora Bedia llega a Sureya. Está muy enojado con Kerem. Sureya se convierte en el objetivo de la mujer antes de que ella entienda de qué está hablando. Cuando descubre lo que pasó después, todo habrá terminado para Kerem y Kansu. Imagínese lo que hará la mujer cuando se dé cuenta de que ha sido engañada. Observaremos y veremos. Kansu está al borde de una decisión difícil. Kansu ve a Kerem con Sude. Toma una decisión aunque sea muy difícil. Kerem ya no es el Kerem que ella ama y es hora de darle la espalda. Kerem, por otro lado, se enfrenta a la verdad de lo doloroso que fue el camino que tomó por primera vez. Por invitación sorpresa de Bedia, S conoce el mundo real de Mer. Esta es la primera vez que S y Mer llegan a una encrucijada tan profunda. Por otro lado, Metin notó lo sucedido entre Levent y Sureya. No quita los ojos de Sureya. La guerra por Sureya ha comenzado entre Levent y Metin. Es poco probable que la ira de Sureya disminuya. Después de ver a Kerem y Sude besándose, Kansu se enfrenta a Kerem. Cuando Kerem le dice que la ha olvidado, ella queda devastada. Al día siguiente, impide que Sude entre en el almacén del Corán. Te veré en Oliva con tu amante, dice. Cuando le insinúa a Kerem que los dos son amantes, Kerem dice. Sí, somos amantes. Ellos discuten. La pareja se sorprende cuando Bedia los invita a desayunar por la mañana, pero al llegar a casa se topan con un cóctel acompañado de una orquesta. Bedia constantemente insulta e insulta a S. La niña pierde la paciencia pero permanece en silencio. Hasta que llegó a casa y vio que Mer lo había sorprendido tirando sus pertenencias rotas. En particular, el sofá roto era el sofá de su madre y, sin saberlo, el niño la hizo echar de la casa.